Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo. En esta ocasión quiero dedicar mi comentario a recordar los atentados del 11 de septiembre. Como ustedes saben, este año se conmemoran 13 años de este atentado que dejó como saldo a casi 3 mil personas muertas y 6 mil heridos en aquella mañana trágica del 11 de septiembre. Y en ese sentido me parece muy interesante hablar de qué ha sucedido en estos 13 años. Hoy en día han abierto un museo in memorial que es en memoria de las casi 3 mil víctimas que murieron aquella trágica mañana en donde las Torres Gemelas fueron derribadas por dos aviones en un atentado terrorista. Este asunto, pues evidentemente ha tenido fuertes consecuencias. Una de ellas es el hecho de que hayan hecho este lugar especial para recordar a estas víctimas inocentes que murieron aquella mañana. Y este lugar además tiene muchos elementos simbólicos y muy emblemáticos. Se trata de un museo que ha sido construido subterráneo precisamente para llevar a cabo este duelo, este recordatorio de estas personas que perdieron la vida. Y por el otro lado, en la parte superior de este lugar, de este parque, que además era conocido o es conocido como la Zona Cero, se conoció así precisamente por el hecho de que ahí, en ese lugar, se quedó un hueco, un vacío muy importante que dejó esta ausencia de las Torres Gemelas con este atentado terrorista. Y en la parte superior hay un parque, un parque que tiene dos fuentes, alrededor de las cuales están los nombres de las víctimas que desgraciadamente murieron en aquel atentado. Este asunto nos llama la atención y nos pone a reflexionar sobre todo sobre el terrorismo en el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Como ustedes saben, este atentado, pues evidentemente ha sido uno de los más fuertes que han acontecido, pero no ha sido el único. Tan es así, para muestra de ello podemos decir que hace precisamente un año, en el Maratón de Boston, hubo otro atentado terrorista, claro, con mucho menos consecuencias, fueron solamente tres personas muertas y 282 personas heridas, pero sin embargo esto pone de manifiesto que el terrorismo para los Estados Unidos es todavía una realidad que sigue vigente. Hoy yo les pido un minuto de silencio por las víctimas y por todas aquellas personas, familiares y amigos que perdieron a sus seres queridos en aquel 11 septiembre. Comento para Blue Report, el mundo.